Un encuentro lugar sobre la tierra Más hermoso que la casa del Señor Mi lugar verdadero de refugio Donde haya siempre paz mi corazón Cuando llega la hora de mi padre Él me anda en su casa siempre está Yo no encuentro manera de expresarle Tanta dicha que el Señor me da Y pensar que muy pronto ya no habrá Solamente una hora de reunión Cuando el tiempo se detendrá Y los siglos por siempre cesarán Amén Padre mío que juego Quiero estar Tu Señor 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 Ayúdame Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!